Porque nuestra confianza está en el Todopoderoso, no dejaremos que el miedo nos detenga. La expansión del Reino de Dios debe continuar. Por eso en Ministerio Gracia seguiremos adorando, exaltando y predicando la Palabra con invitados llenos de la unción de Dios. Sábado 25 de Julio, Josh Morales de Miel San Marcos. Esa Palabra quedó en mi corazón. Esa madrugada yo conocí a Dios. Yo le entregué a mi vida a Jesús. Yo lanzo en el río, yo lanzo en el río, en el río de Dios. Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador. Dios mi protector. Grande, fuerte, Dios, Rey de reyes. Asombroso, incomparable. Eres increíble. Creemos firmemente en nuestro llamado de ir y predicar. Tenemos convicción en la visión. El mundo necesita saber que hay esperanza. Esperanza en Cristo Jesús. No escucharemos el miedo. La expansión del Reino debe continuar. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.